¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Characu y este es Cocoro Camp and Glamping. Tepoztlán, uno de los destinos favoritos en el centro del país. Rodeado de cerros mágicos, un clima excelente y un sinfín de actividades para disfrutar. Como por ejemplo, acampar al aire libre con todos los lujos y comodidades de un alojamiento sofisticado. Esto, mejor conocido como glamping. Camping en el que se fusionan las cuestiones de lujo con las actividades al aire libre y es por eso que ha nacido esta idea de crear un espacio aquí en el pueblo mágico de Tepoztlán en el que la gente pueda disfrutar de un tipo de alojamiento al aire libre pero sin sacrificar los lujos y comodidades que puede tener un hotel. Y miren, ahorita estamos en uno de los alojamientos donde claramente podemos ver dos camas matrimoniales. Por supuesto que esta parte también la podemos cerrar para tener un poquito más de privacidad. Pero me encanta este lugar porque imagínense, hasta podemos tener un comedor aquí donde podemos desayunar, comer con nuestros amigos o familiares. Sí, estas tiendas de campaña son tiendas de campaña profesionales que les llaman de cuatro estaciones porque precisamente pueden usarse en las cuatro estaciones del año. soportan nieve, soportan lluvias, soportan temperaturas cálidas y es por eso que elegimos este tipo de equipamiento porque aquí en Tepoztlán hay temporadas que son un poquito más frías que otras y también podemos disfrutar de un clima cálido en cierta temporada y que también para cuando nuestros huéspedes se alojen en ellas puedan disfrutar de la estancia. Todas las casas de campaña cuentan con energía, son pet friendly y tienen todos los lujos para que nada te haga falta. Además, es un lugar amigable con el medio ambiente, ya que todo es desmontable. La cocina, la oficina y los sanitarios fueron acoplados a lo que anteriormente eran las cajas de carga de camiones y camionetas. Hemos ocupado cabinas de camiones para hacer la oficina, por ejemplo, una caja fría de un camión que es una caja totalmente cerrada para hacer los baños y una plataforma de una camioneta de redilas de tres toneladas para hacer la cocina. Ahorita estamos en el área de la cocina y como pueden ver, aquí vamos a tener todo lo necesario o incluso algunos lujos para preparar una rica comida y miren, no vamos a necesitar nada porque aquí hay vasos, platos y cubiertos. Sí, parte del concepto de glamping es tener la posibilidad de convivir con el medio ambiente y realizar actividades al aire libre. Es por eso que hemos dejado también áreas de esparcimiento, como podría ser la alberca, el área de asoladero y el resto del jardín. Sí, síganos en redes sociales, ahí van a encontrar toda la información. Estamos como Cocoro Camp and Glamping en Instagram y en el resto de nuestras redes sociales.